Buenas noches queridos radioescuchas, como todos los miércoles a las 8 de la noche, vamos a comenzar con otro capítulo de su radionovela favorita, Breaking Science, estelarizada por su profesor favorito, Mackenzie Thompson. En el episodio de hoy, el profesor tendrá un cambio radical en su vida, este se titula La Geografía Humanista. Atención, atención, saquen su libro de texto y abran la página 78, vamos a copiar el ciclo de las rocas. No, profesor, pero el ciclo de las... ¡Silencio! Como su compañero no levantó la mano para pedirme la palabra, todos tendrán un castigo a cambio. Ahora este tema también va a venir en su examen final, así que deberán aprendérselo de memoria. Recuerden que para hacer Geografía es importante memorizar datos, esto les ayudará a formar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas y reforzará su nivel de atención. Bueno, recuerden que tienen examen la siguiente semana. Geografía Humanista No, no, ¿dónde estoy? ¿Qué, qué me pasó? Tranquilo, tranquilo. Sigue delicado. Tuvo un accidente automovilístico. Intente descansar, por favor. ¿Qué? ¿Que mamá qué? No, por favor, descanse. Buenas noches, queridos radioescuchas. Antes de comenzar con las noticias del día, tenemos que informar que la vialidad en Fifth Avenue, a la altura de la High School Abraham Lincoln, permanece cerrada debido a la colisión de una serie de automóviles provocada por un individuo que se dio a la fuga. ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué habrá ocasionado el choque? ¡Pase! Hola, soy el doctor Yohan Phu Tuan. ¿Cómo se siente su cabeza? No, no me acuerdo de nada de lo que pasó. ¿Quién soy? ¿Qué año es? Eh, profesor de geografía, usted es él. Es el año 1965, década antipositivista, donde hay que rescatar al hombre, porque en su propio mundo era productor y producto él es era. ¿Eh? No entendí. ¿Qué mamá qué? Las acciones humanas a revalorarlas tenemos. La conducta espacial definida por la experiencia vital es era. En un espacio abstracto, los hombres no se mueven, sino concreto era y personal el espacio vivido es era. ¡Oh! Buenos días. Lamento haber faltado la semana pasada. ¿Alguno me puede decir en qué nos quedamos? Vimos el ciclo geográfico de Davis y nos dejó aprendernos el ciclo de las rocas porque Max no levantó la mano. La memorización no sirve de nada si no podemos analizar los procesos, chavos. Profesor, ¿entonces ya no nos tenemos que aprender tampoco la clificación climática de Kepen? ¿Qué? ¿Qué mamá qué? A ver, raza, si van a hablar, rífense. Sí, profesor. ¿No recuerda que usted tenía un enfoque abstracto, mecanicista y determinista del hombre? Eso no es geografía, banda. Cuando estuve en el hospital, alguien me orientó hacia el verdadero significado de la geografía. Me hizo ver la luz. ¿Alguien me puede decir cuál es ese significado? Sí, usted nos dijo que hay una verdad absoluta y que la única manera de llegar a ella es la ciencia. Profe, ahora sí me rifo. ¿Usted nos dijo que tenemos que utilizar la estadística y modelos rígidos para obtener leyes que explicaran a las sociedades y los fenómenos geográficos? No, banda. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar que hemos dejado de valorar los aspectos humanos como el significado, el propósito y el valor de la acción humana? No. No. El comportamiento social no puede ser estudiado matemáticamente. El pensamiento humano no puede ser sistematizado, banda. Profesor, ¿entonces hay más de una manera de llegar a la verdad absoluta? ¿Que mi mamá qué? Es que no hay ninguna verdad absoluta. Hay que tener en cuenta la subjetividad con la que cada uno de nosotros aborda cualquier problemática. Cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene un enfoque distinto a la realidad, banda. ¿Y el espacio? ¿Cómo podríamos pensar al espacio y a las personas dentro de él? ¿Y el espacio? Ahora, ¿quién toca? Profesor McKenzie Thompson. Lamento interrumpir su clase, pero debo hablar con usted acerca de esta nueva corriente que le está tratando de enseñar al alumnado. ¿Podría ser tan amable de acompañarme a la dirección? Ahí voy, Nas. Ahorita nos vemos, bandita. ¿Qué está pasando afuera? De lectora Jackson, nos volvemos a ver ahora. ¿Doctor Jung Fu? ¿Jee Fu Duan? ¡No! El egresado para con tu postula positivista hará acabar. ¡No lo verás! La visión positivista es la única que existe en la geografía porque es la óptima para estudiar y analizar el espacio geográfico, así como para la enseñanza, ya que es tradicional y sistemática. ¿Qué está pasando aquí? Los estudiantes. Debo regresar con ellos. Bien. Ahora solo estamos tú y yo, directora. Nunca podrás cambiar mi postura positivista, Twan. Es mejor que no lo intentes porque este de acá eres tú y tu maldita postura humanista. Ya lo veremos, directora Jackson, ¿verdad? Mira, Twan. Los hechos, los números y las verificaciones científicas son lo que dan valor a la geografía, así como la sistematización de sus ramas y siempre lo ha sabido. Pero así, la dimensión humana y personal imposible de percibirla es, Sara. Las ciencias sociales y enfoques más humanos están en el deben. El hombre principal protagonista es, Sara. Claramente se puede, pero la estética, la imaginación y los valores morales del hombre son irrelevantes para la geografía. La sociedad dinámica, Sara, es. Para su totalidad, entender datos cualitativos y no cuantitativos, analizará, ¿qué? Extensión de nuestra conciencia, el mundo es, ¿qué? La elefección hay que estimular, ¿qué? Aprender a ver la relación entre la cultura y el paisaje a ser debemos, Sara. Es así como al lugar llegaremos, ¿qué? Al unir la subjetividad con la objetividad del espacio, ¿qué? Basta de sentimentalismo, Toán. Las ideologías y la tradición de las sociedades no pueden comprobarse en cuanto a la estructuración del espacio. Esto no sigue el método científico. Si no puede ser comprobado por la ciencia, entonces es falso. No ha acertado. Incorrecto. Tu vida es una mentira, Toán. Se da los ojos, Davis, y tu corazón y mente, la verdad encontrará socorro. Nuestra identidad en el espacio es reflejado, dinámica, y siempre el movimiento en el mundo estará. La temporalidad está en función de la subjetividad de las personas que construyen el espacio, cara. Es lo que nuestra existencia marca. Mentiras, mentiras. La corriente positivista y la cuantificación es la mejor forma de ser geografía, y será la única que exista mientras yo esté viva. Director Jackson, tranquila, tranquila, cara. La corriente humanista será la que quedar y prosperar le deba. Nunca, Toán. Esa maldita corriente no tiene lo necesario para que sea una ciencia. Nunca será aceptada. La escuela tradicionalista ha hecho lo necesario para que la sociedad nunca se cuestione ni reflexione las cosas. La sociedad pasiva y moldeable se ha hecho gracias a mí. El conocimiento se construyera. Los alumnos tienen que empezar a entender, no aprender. Debe haber consecuencias y no castigos. El positivismo deshumanizado es, director Jackson. Corrompida la moral del humano ha hecho. Y seguro de la permanencia de la escuela tradicional no estaría yo, Sakura. No sabes nada, Toán. ¡Nada! Lo que posturas no es una ciencia. Estás desprestigiando a mi geografía. O demuéstrame si no es así. Tú lo has pedido ahora, Sakura. ¡Maldito seas, Jifu Toán! Quizás hayas terminado conmigo y con la teoría positivista. Pero disfrútalo mientras puedas, porque esto regresará. Regresará con más poder y se llamará neopositivismo. ¡No! ¡Sácare, saca! ¿Qué fue todo ese ruido, Jifu Toán? ¿Tú? ¿Tú mataste a la directora? Otra solución no había. Este duelo que por tantos años hubo al fin terminó. La geografía humanista ha vencido. Y ahora es tu deber seguir con ella, acá. ¿Yo? ¿Yo por qué? Tú sabes ahora que el espacio es su objetivo. Y debes rescatar al hombre, situándolo en el centro de todas las cosas, acá. Como pluructol y pluructo de su propio mundo. Pero, los hombres no se mueven en un espacio abstracto, sino en uno concreto y personal. El espacio... ¡Vivido! ¿Qué será? ¿Este podrá ser el fin del positivismo y de la escuela tradicionalista? En ti y en tus acciones como profesor. Este cambio de paradigma está sacada. ¿Qué? ¿Qué mamá? ¿Qué? Y así fue, como la geografía humanista triunfó sobre la positivista y persistirá gracias a nuestro querido profesor Mackenzie Thompson y a su nuevo amigo Jifu Toan. Sintonícenos la siguiente semana para conocer una aventura más de transformación en esta subradionovela Breaking Science. ¡Suscríbete al canal!